¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deportes. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Y estamos en fin de semana. Y el fin de semana se caracteriza por tener deportes a todas horas, diferentes disciplinas de contacto, de no contacto, tenis, fútbol, básquet, boxeo, todo, hay de todo. Y ello me hace muy feliz. En este vídeo vamos a hablar de un joven jugador que hoy ha tenido la oportunidad de resurgir, de mirar al cielo y decir, aquí estoy yo, Vinicius, el jugador jovencísimo brasileño del Real Madrid, al que Zidane hoy le ha dado una nueva oportunidad. Ya sabéis que no estaba Hazard, no estaba Eil, etc. Y Vinicius lo ha aprovechado. Los primeros 45 minutos de Vinicius han sido fabulosos. Un puñal, un puñal por la izquierda se iba como y cuando quería. Nadie le podía contener habilidoso, potente, velocista. Y lo único que falla, y que es importante, pero lo único que falla, Vinicius, es en la toma de decisión final. En el remate, en la asistencia, en el pase, en ese preciso momento en el que todo se decide, este joven jugador de 19 añitos todavía falla. Y hay que tener paciencia, porque cuando todo lo haces bien, al final, cuando pase uno, dos o tres años, seguramente esta decisión Vinicius la acertará. Pero hay que tener paciencia. Por eso os decía en otros vídeos que es muy injusta esta situación que está viviendo Vinicius en este primer tramo de curso, porque parece que el malo de la película es él, que es tan malo como Gareth Bale, en el sentido de que el madridismo, o parte del madridismo, la han tomado con ellos. Y yo creo que si con Gareth Bale, más o menos, podemos intuir que el ciclo o se ha acabado o se va acabando con Vinicius, el ciclo está empezando. El pasado año, Vinicius eclosionó y jugó francamente bien. Obviamente, ya vimos que era muy joven y que le faltaba, bueno, pues poner la puntilla, tomar la decisión correcta. Este año, lo mismo, lo mismo, juega muy bien, pero la presión del instante final le afecta, le afecta como nos afecta a muchos en otras áreas de nuestra vida, porque ahora no seamos todos aquí los reyes del mambo, que todos fallamos, y fallamos más, seguramente, al menos hablo por mí, fallamos más cuando llega el momento de la verdad, porque queremos acertar, pero a veces no acertamos, lo mismo le pasa a Vinicius. La diferencia es que Vinicius es un teenager, todavía tiene 19 añitos, en dos años, tres años, cuatro años, este problema será menor o ya estará superado, y estaremos hablando, seguramente, en el Madrid o en otro equipo, de un jugador desequilibrante, y nos acordaremos de estas críticas abruptas, exageradas, ácidas, que le está lloviendo cuando el chaval lo que está haciendo es lo mejor que puede, que lo hace bastante bien, y que tiene que progresar, y que tiene que evolucionar, y que para eso se requiere tiempo. Así que me alegro mucho por el buen partido que ha realizado hoy Vinicius, al menos para mis ojos, yo lo he visto francamente bien, y no lo tenía fácil, aunque el español no es un gran equipo a nivel defensivo todavía, vamos a ver si avanza o no, no lo tenía fácil, había mucha presión en sus espaldas, todos los ojos en Vinicius, que vuelve Vinicius, a ver qué hace, pues ha hecho lo que ha hecho, y lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí, espero vuestros comentarios aquí debajo, yo los veo y los respondo, ¿qué os parece? Trato, gracias, hasta luego, chao.